Buenas tardes, nos vamos a estar en el centro de todas las colaboraciones que se denuncia la proximita para que la cumbre el martín. De acá, ven el favor y se avisa rápido que hacia abajo y se avisa con mucha paz y la suba ya lo hará en la cajita, ¿me entiendes? ¿Cómo fue esto? ¿Qué? ¿Allí? ¿No? ¿Qué es lo bueno que la vas a pasar? ¿Y ahora de la luz que quise, por favor? ¿Sí? ¿Qué más quisiera? ¿Yo, tú le haces? ¿Qué más te haría de la grasa, me comenta? ¿Te haría de la grasa, me conozco? ¿Alguien? ¿Algo más te haría de la grasa? ¿Alguien? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!